No, para mí es importantísimo porque yo digo que gracias a todo lo que se está haciendo y que octubre es el mes rosa, es para que la gente, todas las mujeres tomen conciencia que lo más importante que tenemos para la lucha del cáncer es la prevención. Un cáncer tomado a tiempo siempre es curable y están en nosotros, en el autoexamen, en acudir al médico ni bien detectamos algo que nos parece que está fuera de lo normal. Siempre, todo lo que es tomado a tiempo tiene un alto porcentaje de cura. ¿Vos te lo descubriste haciéndote un autocontrol de mamas? Yo me lo descubrí un día bañándome, me había puesto mucho champú en la cabeza y cuando me empezó a hacer mucha espuma que quise sacarme, ahí cuando pasé la mano ahí me di cuenta que tenía un bulto en la mama derecha. Claro. ¿Y vos ya venías hablando, digamos, porque de esto pasaron cuánto, 18 años? 17 años. 17 años. ¿Ya se hablaba ahí fuertemente del cáncer de mama o no, o era bastante nuevo el tema? No, para mí fue todo... Sí, yo escuchaba, yo tenía como referentes mujeres de San Carlos, conocidas, que habían luchado contra el cáncer de mama, pero para mí fue algo todo nuevo lo que llegó a mi vida y a partir de ahí cambió totalmente. Claro. ¿Descubriste eso y cuál fue tu reacción? ¿Lo hablaste con la familia? ¿Lo hablaste con algún amigo? ¿Fuiste al médico inmediatamente? No, yo me lo encontré un 24 de diciembre. ¡Qué fecha espantosa! Ese día yo dije que, bueno, que no iba a decir nada porque quería que pasen todas las fiestas bien contentos. Después se lo comenté a mi marido y ahí acudí al médico. Primero me decían que no, que era bueno, que yo era joven, que no había problema. Después se lo comenté a una persona. Esa persona llegó a la fundación y por medio de la fundación, ahí nuestra señora de Luján, llegué al hospital Iturraspe con el doctor Tosolini y, bueno, fue él el que enseguida, y me atendió el doctor Eschafino y yo ahí enseguida me di cuenta que era malo lo que tenía porque ellos no me daban lugar a tomarme los tiempos, era todo urgente, todo urgente. A los tres días ya me punzaron para hacer la biopsia, tuve la biopsia y, bueno, y sí, dio que era un carcinoma ductal infiltrante. El problema mayor que había era que yo tenía 32 años y el tumor crecía a pasos agigantados. Por medio de mi primo llegué al doctor Álvarez Guardiol, a Rosario, y, bueno, él me dijo que sí, que yo siempre digo que es el doctor al que yo le debo haber cambiado mi forma de vivir y de ver la vida. Él en esos momentos, cuando yo le doy la biopsia, yo me pongo a llorar y él me dice, no, me dijo, acá a partir, la medicina avanzó un montón en el tipo de cáncer tuyo, en el cáncer de mama, pero acá la gran parte de todo va a estar en las fuerzas que vos le pongas para luchar, para poder salir adelante. Bueno, él me dice, vos tenés que hacer de cuenta que el día que supiste que tenías cáncer, se te cayó una montaña de tierra encima. A partir de ese día, tenés que poner en la cima de la montaña lo que vos más quieras y empezar a escalar para llegar hasta ahí. Bueno, yo dije que en la cima de la montaña ponía a mis dos hijos. Ellos tenían tres y cinco años. Yo no sabía si iba a poder llegar, los ver, terminar el materno y primer grado que empezaban a los dos días. Y bueno, lo hice y bueno, hoy mis hijos tienen 22 y 19 años. Están todos, están los dos en la universidad, así que estoy feliz de hoy poder contarlo y seguir al lado de ellos. Yo siempre digo que a ese médico es al que yo le debo mi vida porque nunca me lo voy a olvidar que bajamos con el ascensor con mi marido de ahí del piso ahí donde él me atendió y cuando llegamos a la vereda, mi marido me dijo, ¿qué te pareció? Y yo le dije, viste, no me voy a morir. Si yo lucho, yo voy a vivir. Y bueno, a partir de eso cambió todo. Yo digo que también lo más importante es tener con quién contar, con quién apoyarse. Por eso yo siempre digo, y se lo digo a todo el mundo, que ojalá que nunca, pero si en algún momento tienen un familiar, un amigo, una persona a la que quieren, que tiene que luchar contra el cáncer, por favor no la dejen sola, porque para nosotros la medicina va a ser todo lo posible, pero para nosotros recibir un beso, un abrazo, eso también nos ayuda a curarnos, a no sentirnos solos, a saber que podemos compartir con alguien lo que nos está pasando. Seguro. Mariela, a lo largo de estos 17 años, me imagino que como todos en la vida, quienes tienen una enfermedad de estas características, con picos de enorme felicidad y con algunas angustias. Sí. ¿Esas angustias cuándo se profundizaban? ¿Cuándo llegaban los tiempos de los controles? Bueno, eso es algo que, por supuesto, cada año ir a hacerme los controles, esperar los resultados, eso es algo que yo, hay gente que no, que me dice con mujeres que yo hablo y todo, no tienen la misma sensación que yo, pero para mí, cada año pasar por los controles es como, es la prueba que después, después que yo paso por los controles, que yo siempre lo digo, que me dan todo bien los resultados y todo, gracias a Dios, es como que ahí a partir de ese día me vuelvo a lanzar a la vida por un año más, a esperar los próximos. Claro. ¿Cuán importante es el acompañamiento de la familia en todo esto? ¿Vos dijiste un beso, un abrazo, esa situación esperada? No, es todo. Es todo, ¿no? Yo digo que, yo siempre digo que mi marido fue la persona que me bancó las mil y unas lágrimas, el apoyo que recibí de mis viejos, de mis hermanos, para, imagínate, cuando yo me enfermé, mis hijos tenían 3 y 5 años, así que para mí fueron todos, yo tengo mi gran amiga, Silvina, que yo siempre digo que ella, yo siempre le digo que ella fue uno de los pilares de mi lucha, porque yo cualquier cosa iba a su casa, nunca me voy a olvidar el día que yo supe que tenía cáncer, ese día fui a la casa de ella, agarré a puñetes la mesa de la casa, y diciéndole que yo estaba enferma, que me iba a morir, que no iba a ver terminar los chicos en materno, en primer grado, y ella siempre me decía, no, quédate tranquila, vas a ver que vamos a, vas a llegar lejos, esto va a quedar en la historia, y por eso cada uno de mis logros, haber visto terminar mis hijos los dos de la escuela secundaria, siempre le digo, ella siempre me dijo, vas a ver que vamos a llegar a tiempo, y vas a llegar a ver todo, por eso yo digo que la familia, los amigos con quienes nosotros podemos compartir lo que nos pasa, es en gran parte la base de poder superar la enfermedad, lo triste que a veces hay muchas, me pasó que hubo amigas mías que quedaron en el camino en esta lucha, pero bueno, yo sé que tengo que seguir, y yo siempre digo que lo único que yo quiero es que todo lo que yo sufrí, peleé y luché y lloré, sirva hoy contando esta historia, para que otras mujeres que le toque pasar por lo mío, por lo mismo que a mí, sepan que poniéndole fuerza, garra, siempre es la forma que nosotros tenemos de enfrentar el cáncer. El mensaje es para todas aquellas mujeres que pueden estar transitando esta enfermedad, que sigan luchando, que sigan teniendo la dosis de optimismo, que sí se puede, que cada vez hay mayores cantidades de avances tecnológicos y medicamentos que hacen que las mujeres puedan sortear este duro momento, ¿no? Sí, yo digo que primero la prevención, el autoexamen, agarrarlo a tiempo, y bueno, y después que recibimos el baldáceo de agua fría, de recibir la palabra cáncer, que te digan que vos tenés cáncer, yo siempre digo que para mí el cáncer fue una oportunidad de parar, de mirar, de entender y de transformar mi forma de ser. Yo a partir de ese día empecé a valorar las pequeñas cosas que a veces pasaba por alto, por el ritmo de vida, por el trabajo, y no, y valorás cada una de las cosas. Y bueno, y por supuesto ponerle mucha fuerza al tratamiento, los tratamientos son duros, nos desbastan, nos dejan sin ganas, y siempre tener un sueño, una meta a la que queremos llegar. Y eso también nos mantiene vivos y dándonos esas fuerzas que a veces no sabemos de dónde las sacamos, pero eso es muy importante. Yo digo que otro de los golpes duros en esta puta enfermedad es el tema de la caída del pelo. Eso, yo creo que también es lo que más sentimos como humanidad. A mí me pasó que eso es fuertísimo, pero bueno, hay que saber. Yo me acuerdo siempre que yo a uno de mis hijos le había dicho que cuando él me dijo que él sabía que yo no tenía más pelo, él era el chiquito, y yo le dije, sí, mami no tiene más pelo, pero mami, todo esto acá, que el pelo lo va a perder y todo, es para poder curarse y para poder seguir a tu lado. Así que eso es, yo pienso que la enfermedad es uno de los golpes más duros.